y amigos y amigas todos aquí en un noble bueno chicos así de fácil se me la dio no sé si es un bug en la no sé si tengo un bug pero me pasó esto o sea es mucho más de hecho de hecho de hecho no estoy aquí solo ya había una tapa allí y enseñas tu cara por favor ya no tienes vale me mira mira una en pese y si yo rompo la y bueno pues la serie va a estar así ya vale lo que vamos a hacer esta vez chicos es una casa en el nether está diciendo que casi me muero otra vez de hecho no ya no tengo ni idea ya no tenemos diamantes 1 2 cuánto se tiene que hacer para los portales a más de 10 entonces puedes depender no por por nada vale porque desprecias de celote no tengo ni idea a ver esa idea a ver dame esa idea va a decir huella chingay homosexual no no soy eso no sé mucho más no tú eres eso no puto ya me habías dicho antes un conejito se va a caer conejito se salió conejito conejito que esos espartan esos espartan ah lo maté con un golpe que maldote pinche sociedad ya vete de aquí vale chicos ya estamos a nada de irnos ya de aquí o sea ya a buscar el portar al como al al portal no al como se llama este ese a madre no recuerdo este a cual al inframundo al inframundo al inframundo no se no es vamos a ir con el dragón el dragón el dragón si portar al dragón hazme chingado favor miren que me decían vale vamos a hacer creo que árbol de navidad no va a haber está genial vamos a ver otra cosa no tenemos si no haríamos un regalo gigante no puedo no sé ah la verdad pero no es verdad es que aquí hay una música mi hermana está escuchando vigi 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 nada más no los puedo evitar adiós no pueden ver eso es censura de ellos ah se salen los animales topo no te salgas digo alvaro a ver tengo aquí pues nada vale a ver saludo ve ahí mira que pues ven puto te voy a saludar yo también mira que miércoles no te pases yo también te voy a saludar mira ve pinche drogadito andele mira mira maldito drogado puto brion que te pasa ya ves las drogas son malas no 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 tomen droga no fumen no dio ¿tienes sueño? yo si brion oh este color es bonito pero no te lo caes tener a prenderlo no este también este azulito brion andas drogado eso son mal chingada entiéndelo brion estás drogado sabes lo que voy a hacer verdad que te vas a drogar más verdad no aparte no ah eso ya es común me voy a ir a un lugar la no yo te quiero saludar puto 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 bueno yo voy a hacer otro portal al nether por qué porque quiero wey pero no porque wey dije vamos a necesitar este este obsidiana las caleras no se importan no manches estoy drogadicto chibraño fumado nene nene chibraño me imagino dentro de un año no que paso anda no yo me lo imagino a ver allá vení a ver allá no yo no soy así yo soy peor vale nos invito a los 15 años de ruby chicos ya se viene genial yo voy a estar ahí yo voy a estar ahí si la verdad es mi prima a ver tengo la y tu no como estás tampoco a ver aquí vale ¿cuántos son los 15 años de ruby? no imagínate cuántas personas irán yo se van a ver como unas 5 nada más ¿qué vas a hacer? no salta uno vale pero ¿por qué dos? oh déjame no es mi ilusión ay yo voy a ir a la cueva vale este necesito uno más mierda black 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 a maica güey maica no pero en serio necesito otro vale tengo toda la necesidad para ir a la escuela vale no hay otro es en serio oh morado como vegeta mira corre madre mía vegeta ¿cómo está? recuerdo que una vez una niña tenía el de vegeta y decía que era vegeta pero no era vegeta porque lo maté una vez hijo ¿por qué me matas estúpido? y le dije no que eras vegeta hijo de tu puta madre y le dije no 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 es morado no no que ilusión de que vegeta viniera a no agregar es que miga está raro bueno entiéndelo las drogas no son buenas oye en serio no tengo nada ¿qué hago? acompañarme a la cueva no igual tengo 45 de oro aquí queda no no te mato valió que es a 10 pues me llevo pica ¿y si hacemos una segunda casa? no Brian puta ilusión que tienes tu guarda pero no es nada oye no entiéndelo ¿por qué eres así? yo tengo la agitud ¿vas a venir a la cueva o qué? ya bueno me vas a comer por picos vale vale llévate por 3 ¿cuándo te hace? 3 andale mi chico ¿cuándo necesitaban bloques de madera para llegar a los de 60? ¿15 no? ¿15 no? ¿15 no? ¿15 no? ¿16 o 7? ¿qué es esa cosa? yo voy ¿por qué? no mira wow Brian ahora si está bien fumado no te pasa mira Brian no bueno me lo podría llevar no pues no puta vida yo lo quería llevar oye no no nos ha salido aún esa ¿qué pasa verdad? las que nos salieron esa vez no ya no ¿qué nos hicieron flotar? si ya no la verdad yo sí tengo evolución de montar uno más y si le hago en el hoyo a ver a ver no puedo subir miércoles y se sabe lo puedo subir adiós oye ¿te habéis comido? no no siento así mira morado de vegeta no quiero hacer un chico de vegeta en el cabo de tu novio no no quiero hacer un chico de vegeta no ven vamos a la coda tengo 24 de patatitas tengo hambre tengo no tengo mucha comida no tengo mucho ¿verdad? no tengo yo la comida ya se desperdició de hecho no se desperdició no ya sabía bien que nos trajeramos a los caballos ¿nos vamos con caballos? no ya vámonos mira que hay un patatito de caballos no sé dónde es pero bueno miércoles hay algo allá mira voy por allá va corre donde va donde va donde va donde va donde está no donde va si no va nada yo más para adelante yo voy matando patagallinas yo no puedo correr dame comida va a ver a ver ¿dónde es Brian? síguete derecho allá mira es que como barro ¿qué verga es eso? no sé estoy drogado ¿dónde va el drogado? maravilla nomás tengo un delante ¿qué hiciste? madre madre gris todo ¿qué es? es un palotote ¿pala? qué asco mira no manches ¿qué hubiera hecho? no sé bueno yo no lo hice me acuerdo que antes les decíamos eso oye no alguien aquí ¿aquí había un desvenido? no ¿trajiste antorches? no pero aquí hay antorches y medias vale acá hay carbón ¿trajiste madera? no pero ya no trajimos ni madre y dijimos que estábamos preparados para esto a ver dame carbón vale la pena vale la pena es que allí ya está explorado se supone ¿no? si vamos de todos modos alguien no nos ve acá pues a ver oye no veo nada micro micro todo se ve en negro el tónico el tónico maldito loco tengo la agitud no no de broña maldito me tengo que mover ¿sabes? o si hay alguien en el baño a mi hermano ah que no tienen que ver eso ¿entiendes? oye ahí está uy me iba a caer si digo nada tú a ver a ver quito esto pongo esto ahora sí que sí tenemos que encontrar diamantes a que hierro me lo llevo ¿no? ¿qué quieres? vale me lo llevo de hierro algo salvo mucho hierro tú no estoy grabando así estoy grabando estoy en a ver ¿qué? tú sigues con todos madre me lo llevo cuando me apareció el spawn donde me salieron un humo de zombies ¿verdad? ¿se pide que te dijo? donde encontró el diamante no porque si no se nos hubiera dicho muy reconocido rápido ¿no? bueno vámonos aquí porque ya está anocheciendo el sol saliendo este va a partir y te apatía ¿verdad? rápido vámonos no mira hay más cueva oye ¿está cruz por dónde era nuestra casa? aquí ah bueno vamos mira hay más carbón se está haciendo mucho demasiado eso a mí no más me encanta yo yo me quedaría yo me voy lárgate hay un lente estoy saliendo es que hay mucho de carbón me encantaría quedarme te lo juro por Dios pero no sé por dónde está la puta casa hay un cerito me lo quiero tragar corre vámonos ya maldita sea prométeme que ahorita venimos si mira no no creeper a los bots no creeper no más son dos Brian vámonos ya si me hago si me hago tepe te van a matar ¿por qué? esos son los putos creepers que como flackearon así un chingo no manches es que aquí hay un buen de hierro mucho carbón te lo juro te lo juro que si mañana no jugamos minecraft no va a haber suscriptores digo lo último que quieren ver los tres es morirnos creo en serio no veo nada los putos creepers también explotan ¿por qué no ves nada? porque no veo voy a la torcha sacarle voy a la idiota ándale ándale Brian te puedes callar ya a ver deja ver ser deja ser tepe estoy pegándole a un árbol con una zanahoria te tepeo mejor ve nos vamos y nadie me recordó la y me quedó en sensibilidad me hayan zombie oigan lo juro pero es que me no subo hasta ahora te veo ¿para qué? ¿por qué? porque así y así no a ver deja subir porque Topo se enoja no manches ¿qué? ¿qué? si está el spawn te da un trancazo ¿por qué? si no te estoy diciendo nada no pero creo que hemos venido Topo si ya habíamos venido mira mi cara es interesado pero vela mira ya habíamos venido deja subir pero si yo ya bajé deja bajar no deja subir mira ya ya estás allá arriba yo estoy en la profundidad de mar es que quiero encontrar diamantes no es que no hay diamantes no entiendeslo está acá el aguacate no sé qué dije pero bueno a ver no hay diamante a ver bueno ya vamos de aquí que en serio me estoy enojando bien cuando me enojas es porque me enoje ven ya vámonos ya vámonos ya vámonos ya vámonos ya vámonos yo tengo miedo tengo miedo ven hazte te pe sonra corre bueno voy a caer abajo de ti arriba de ti te ayudo vale vamos a bajarlo tantito para que me dé un santo putazo igual vale a ver si baja adiós baja 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 hay lava así que baja tranquilamente haz un vlog llegaste a la vale ahí está salta adiós aquí hay este redstone redstone ya que hay más redstone ¿lo vamos a ocupar? no, ¿verdad? no, pero pues bueno bueno a ver subes y me ayudarías no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no no tranquilo que aquí hay lava eh te digo que aquí es donde me persiguieron vale no sé en qué parte estamos topo topo ahí está recogiendo las cosas vale vale topo topo no lo dejes ir orilla a la que no déjenme ir como a ver restone restone ¿para qué la vamos a usar? no me pregunten ok, ok ah, para prender mi mamita tenemos diamantes o no oye, no vamos a salir de nuestras casas estamos lleno donde ya oye, no vamos a llegar a ningún lado aquí a diamantes oye, aunque no son diamantes ¿dónde? supiera que digo mira aquí hay lava ¿dónde usa? lava lava, he dicho aquí hay diamantes, tú chale, viejo vale tengo madera, espérate, espérate no no, mierda ¿qué? no manches no manches uno más o menos salta no te pases ¿tienes hambre? ¿quieres comida? ¿quieres comida? no ok madre mía, Willy agarro el hierro, ¿no? ¿se pongo? sí, agarro, mamá vale esto nos cayó como al niño al dedo vale, un golpecito a tú y mueres ah, pues muero pues perdón, era por ti era por mí vale nos cayó como al niño al dedo este cargó no sé, pero recuérdete oye, andame conmigo de hecho ya estamos de aquí, mira, en la casa ¿sí? sí para la comida hija de tu puta ¿quieres comida? vale, aguanta, déjame comer mira, ya es cuida ¿quién mucha comida? déjame, espérame estamos en la, dice, casa espérame, espérame ah, espérame aquí ¿verdad? ah, ¿no? ah, ¿qué? ¡ah! me sé qué mierda estoy en otra parte, por favor voy, Brian, déjame ir allá es que no estoy, es que no te entiendo ¿qué? ¿por qué? tapé el audio no sé ah, me da como son en una parte íntima no, manches, en serio en el pellejito no, no, manches no, manches no, manches ya, cállate si hay más de dos diamantes te lo juro que me que me suscribo a tu canal no venga ya tenías que ser tan idiota no, venga ya venga ya no se cago en esto voy por mis cosas rápido estaba atrás, estaba atrás de ese, de la lava estabas aquí, estabas aquí, estabas aquí estabas aquí, estabas aquí pero ya, venga pero ya, Brian tranquilo estabas, estaba la lava al lado o sea, vete allá no, no hagas cueva ay, es que Brian estás bien ah, genial agarra mis cosas ahora y ya, vete haz TP no, man topo? oh a ver topo? no, no topo? topo está morido ya, haz TP no, man TP, ya no, man ¿qué es que te pate? ¿qué? ¿qué? la ya, empieza ya, vete ya, vente no, Brian no, Brian no, podemos ya cagarla tus malditas cosas tira las estupidez que tengas no, man chiste hartas cosas ah, tienes un buen de pico mira maldito ándale quémate ahora a ver, a ver, a ver tira esa cosa ese césped sí, ¿verdad? no entiendo para que la agarraste ya, Brian está enserillada hasta ay en esta casa parece planeta de Star Wars lo decimos, ¿no? ahora tenemos que recordar en dónde estaban los malditos diamantes ah, ya las vi vale vale no manches no me digas ¿qué? ahí está arriba arriba está el maldito spawn vale 22 minutos vale 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 pero ya Brian ve por ahí ya ya ahora ya se dice ya ya muevelas pero ya Brian ya ves que aquí hay diamantito y tú a ver si me tira ese maldito zombie supongo que estoy eso a ver tengo que pensar majestuosamente ahí está 15 no veo que nadie no venga el maldito zombie voy aquí así vale 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 igualmente en este lado pero abajo va a haber lava muy bien muy bien muy bien uy este es Brian muy bien aquí ah muy bien aquí va it's my love tío vale 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 no entiendo cómo no te mueres vale ay no recogí los diamantes sí ahí está más bien 6 7 estamos ya venga y ahora sí tepe tepe apéame que si no te apó el audio y ahora sí ya hace falta que no me deje tepe 2% corre 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 no me da 10 ayúdame hija de tú aquí no espate no en verdad ya se le va a descargar topo espacio aquí no me digas no me digas no me digas ¿por qué no me deja ya ser tepe? no me malditas digas ¿por qué no me deja ya ser tepe? ¿por qué no me deja ya ser tepe? ¿por qué no me deja ya ser tepe? yo pensé tú el de maldita 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 ya tengo que salir como un macho hombre pecho peludo porque lo mate te lo juro que si se me caen esos malditos zombies a ver a ver quédate ahí quédate ahí porque me voy a salir a ver si se puede tardar ¿ya? ah de hecho tú a ver a ver a ver a ver qué hice a Brian ahora sí ahora hay que tomarle más atención a Brian tepe ya me salí maldita gracias oh ahí viene el importante lugar donde Brian tiene que salir vale llego a casa y corto vale ok llegas a casa y corto y te vas vale vale rápido rápido Brian rápido rápido hacer como un macho pecho peludo alfa que se respeta pelón pecho para correr en el ropa ¿estás de día? allá arriba ¿estás de día? si aún es de día hay que bajarnos un mapa si es de día vaya a esta casa no se ha pagado y eso que ya no estoy ahí será oye si parece estar guardo en esta casa sí faltan los láser nos faltan los láser ay sí oye déjalo vamos a hacer eso otra vez y ahora Brian ¿qué hacemos? no sé no Brian no me hagas eso no me hagas eso Brian no me hagas eso Brian madre mía madre mía madre mía vamos Brian vamos ¿es en serio lo mataste? sí ¿qué creo que él? no lo agarre ya despida allá arriba deja pero deja que sube sí deja que sube a Brian vamos Brian vamos Brian vamos Brian Dios me despido ya ahora sí porque ahora sí ya no creo claro chicos espero que les haya gustado el video ¿qué? ¿qué? come ¿qué? que comas mierda espero que les haya gustado el video chicos denle like suscríbanse y si no este yo soy Goku no sé yo soy Tampoco Hablando y muy pronto subiremos video en el nuevo canal así que adiós 6 llamatitos conseguimos así que ahora sí me despido bye bye adiós